Quejas de alumbrado público no hemos tenido, están muy al pendiente de lo que la ciudadanía requiere. Y bueno, por nuestra parte, como cuerpo de regidores, como presidenta, es nuestra responsabilidad dotarlos del material para poder servir. Todo es un conjunto, todos somos un equipo y este equipo está funcionando. De verdad, todos los días se van a las comunidades más alejadas a poner alumbrado y lo estamos logrando. Esta primera etapa son 903 lámparas que se van a colocar y fíjense, son 11 colonias las que van a ser beneficiadas. Las voy a nombrar en esta primera etapa. Pie de Casa, José Grin, Río Balsas, Jardines, Unidad Magisterial, Fraccionamiento de las Truchas, Comunal Morelos, Las Camelinas, La Principal, 15 de Febrero y 2 de Febrero. Todas estas colonias que acabo de mencionar están contempladas. Y todo el trabajo que van a hacer, van a hacer estos chicos, así que van a estar en su colonia. Gracias a todos por confiar en nosotros. Seguimos trabajando.